Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal el día de hoy Yo me quedé muy picado con esa batalla que se dio entre Big Junior y Joker en la Den Battles de la Den Multiverse el video pasado Si no lo vieron les dejo una tarjeta por aquí para que vayan y lo vean y la neta no me quería perder esa batalla Así que el día de hoy pues vamos a reaccionar a ella, creo que me lo pidieron también en los comentarios, hubo un comentario entonces con ese dije Ya me dio chance de poder reaccionar a esa, lo voy a hacer Así que bueno el día de hoy vamos a reaccionar a esa, es Joker vs Killah, Big Junior, Forever Look MC, es la final Así que pues vamos a ver que tal se da la batalla y por lo que vi tenía matices bastante coloridos así que pues vamos a comenzar Ok entonces van a ser este... 4 contra... ¿Joker? Junior, Big Junior Lo que me he notado es que le hacen mucho al rollo, pero bueno Ok, este... es con temática esto Del lado de Big Junior van a hablar de naturaleza y del lado de Joker van a hablar de tecnología por si... para que no se pierdan, ¿vale? Esa es temática, lo voy a cortar porque si no se va a hacer largo el video Oh... 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 Tú quisiste ser lo tecnológico que siga Te lo juro que es lo bueno Tú necesitas un encendedor Cielo trae fuego, tío como rayos Para hacer el intro estuvo bastante parejo Dos contra uno No sé, no sé cómo escribirlo, pero bueno Estuvo normalón, ¿vale? Normalón ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡A mí no me vengas con todos esos cuentos, pobre niñita! Tengo los besos que te irritan Ahora también tenés nombre También regalás visita Ahora batalla bien y no llores como niñita ¡Ah! Esta vez se minimó un poquito más, pero Siguió dando tonalidades bastante grises, ¿vale? ¿Alguien me puede explicar por qué son cuatro contra uno? O sea, sé que Joker creo que lo hizo solo en todo el momento No sé si él no quiso equipo o algo Este, pero en varias de las rimas que yo vi en el video pasado Este, eran cuatro contra cuatro O eran equipo, pues Y Joker, ¿lo quiso hacer solo? ¿Alguien puede explicarme en los comentarios, por favor? Vean esa cara de Big Junior de te voy a matar, ¿sabes? Yo sí, yo sí le huyo, yo sí le huyo ¡Ja, ja, 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 ja! Está motivado, eh, Big Junior Por eso él decidió ir primero, creo ¡A la cuenta de! ¡Tres! Dos Uno ¡F靡ian! 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 Porque si te ponen una pista normal Empieza a rabiar todo deprimente ¡Que me habían dicho Que venía la multiverse Dos cabezas piensas mejor que una Una mejor que cuatro La matemática miente La matemática miente Es que de verdad lo estás haciendo Oye como Joker no puedes entender Están nervioso porque estás perdiendo Es lo que voy a mostrarte cómo este rapero sigue fluyendo Oh 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 Oh, 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 oh Oh Sí, le voy a tirar de eso Uff No, eh, creo que en la primera Cuando se enfrentó, bueno, se enfrentó Primero, la primera fase, por así decirlo No de los, no del primer round Y no este tercer round La primera vez que pasó por los cuatro Creo que Lo hizo mejor que los cuatro Pero ya en esta segunda vuelta Creo que ya empezaron a hacerlo un poco mejor Pero aún así Pues Yo no sé si daría una réplica, ¿vale? Y eso que son cuatro contra uno Dieron réplica Este, creo que ahora sí va a ser Big Junior contra Joker Que es lo que vine a ver Así que Vamos a ver qué tal Uff Oh 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 Grabo Grabo Oh 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 ¡Oh! ¡No te estás dando cuenta que así de simple te paso yo por el pico! ¡Este gordo de verdad que es tierno! ¡Aquí tienes cariñito! ¡Uf! ¡Pum, pum, pum, pum! Se la regresó muy bien, ¿eh? Muy, muy bien contestado. Al principio creí que iba a ser una batalla perdida, pero... La supo componer bien, ¿eh? La supo componer bien y supo terminarla bien. Vamos a esperar la decisión. Joker se molestó bastante porque pararon varias veces la batalla, pero fueron rimas bastante buenas. Tal vez desconcentraba Joker y él se sentía ganador, no sé. Tal vez ya se quería ir, no lo sé. Pero estuvieron buenas las rimas, o sea, no se paró en vano. ¡Ero! ¡Uno! ¡Vo! ¡Tengo más letras que tú ya no tienes! ¡Buscas salir en Youtube! ¡Tú! ¡Tienes aquí tu premio! ¡Te gritan toda la multitud! ¡Mis letras son más complejas! ¡Las tuyas son solo para la juventud! ¡Necesito batallar con ellos! ¡Porque me están dando más pelea que tú! ¡No! 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 ¡Oh! Muy buena batalla, eh Yo creo que no daría la réplica A ver, si analizamos bien así Poco a poco Creo que estuvo más constante Joker Pero hay veces que las rim Que las batallas O que los gritos de la gente Los aplausos ganan batallas Entonces Esta decisión va a estar bastante complicada Para los jueces Y se dejan llevar por el público Así que Pero posiblemente Se la den a A Big Junior Bueno, es Hawker al parecer No Joker, ¿vale? Hawker Hawker, Hawker Hawker 2, 1 Big Junior Muy, muy, muy buena esta batalla Espero La verdad es que Como les decía O sea Hawker lo hizo bastante bien Al enfrentarse a 4 Imagínate 4 contra 1 Estaba bastante complicado Pero lo hizo bastante bien La verdad es que No sé si hubiera yo dado la réplica Aunque los dos estuvieron bastante flojones En los rounds De 4 contra 1 Este Creo que lo hizo un poco mejor Hawker Pero ya en la réplica Este Al principio vino de Bueno Vino de menos a más Este Big Junior Y terminó dándole la vuelta Con 3 paradas Que hizo Este La batalla Y bueno Lo hizo también muy bien Hawker Pero lamentablemente Bueno No lamentablemente Pero en esta ocasión Creo que Esas rimas Esas punchline Que dio Fueron lo suficientemente fuertes Para derrotar la constancia De Hawker Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si tú tienes otra opinión Ya sabes que puedes dejármelo aquí En la parte de los comentarios También alguna sugerencia Que tengas Para algún video Que quieres que yo reaccione Pues también te invito A que lo dejes ahí ¿Vale? Alguna opinión crítica O sugerencia Pues todo con respeto Para que Esta comunidad Siga manteniéndose bien ¿Vale? También te invito a que te suscribas Si le des like Si te gustó el video Que actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando yo subo video También te dejo en la parte De la descripción Mis redes sociales Como Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El relajo de los videojuegos Pues ahí voy a estar Y aviso por mis redes sociales Para que me acompañes O juegues conmigo Y echemos ahí un poco El cotorreo Así que Sin más que añadir Espero que te gustó el video Esta semana estoy muy hypeado Porque Recuerda No voy a parar de recordárselos El domingo 9 Es la Red Bull Así que Muy atentos Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Con más Rap